Hola, muy buenas tardes y muy feliz día de la infancia, especialmente para todo el mundo. En ocasión del día de hoy, desde el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, queremos compartirles un material que es muy especial dentro de nuestra colección, dentro de nuestro archivo fílmico, y es nada más y nada menos que una adaptación argentina del año 1933 de un cuento que yo creo aquí conoce todo el mundo. Es un cuento donde hay personas y animales, o bueno, un animal en particular, que es temible y entrañable a la vez. Bueno, dejando de lado el misterio, por si no adivinaron, se trata de Caperucita Roja. Un cuento que, bueno, trasciende épocas, así que, bueno, suponemos que ya todos conocen. La particularidad de este material es que, bueno, más allá de estar muy bella, está realizada por José Méndez Delfino, que decidió hacer su propia versión del cuento, contando con la participación estelar de su hijita, Inesita Méndez Delfino, de su mujer, de su madre y de su perro. Entonces, ustedes imaginarán quién asumió cada papel. Bueno, Inesita, que van a ver en el corto, muy pequeña y, bueno, una gran interpretación. En el año 94, 1994, ya una mujer adulta se acercó al museo para donar este material y algunos otros para su cuidado, su guarda, su cuidado y su preservación, ¿no? Algo que hace que, entre otras cosas, hoy podamos estar viéndolo y compartiéndolo con ustedes por este medio. Bueno, el corto, para los que sepan, más o menos, se imaginarán, que por la época en la que fue realizado, era un corto, bueno, no había registro aún color, es un corto realizado en blanco y negro y, bueno, sin sonido original, pero bueno, en la época también era muy común, si bien las películas no tenían esta forma de registro, se las podía reponer en el momento de la proyección, ¿no? Entonces, muchas veces estaban pensados para ser acompañados con música o otros sonidos que se podían realizar durante la proyección. Entonces, nosotros, desde el Museo del Cine, que contamos con un equipo muy amplio, realizamos la versión sonora. O sea, hicimos para esta ocasión una versión que tiene, bueno, no solo ruidos, ¿no? Y sonidos que forman parte de la atmósfera, sino también voces, bueno, ambientes y música, ¿no? Para darle a esta versión, tan bella versión, bueno, el dramatismo y el clima y la vida que necesita para, bueno, apreciarla como corresponde. También le dimos matiz de filtros de color a algunas partes, bueno, todas prácticas que no eran nada extrañas. Bueno, solo que ahora contamos con estos medios para verlo digitalmente en nuestras computadoras, ¿no? Bueno, especialmente mediante esta presentación lo que quiero hacer es decirles que va a estar disponible hoy por un rato, después lo vamos a tener que bajar de YouTube, pero lo van a poder volver a ver en varias ocasiones a partir del 3 de septiembre, jueves 3 de septiembre y cada 15 días desde el Museo del Cine estamos realizando en conjunto con, bueno, la dirección de museos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un ciclo a través de Zoom, Sumate, y nuestra propuesta es Cine Clubcito Virtual que, bueno, consiste en mostrar muchos materiales que son, bueno, muchos son parte del archivo fílmico del Museo del Cine y otros no, son de otros archivos, de otras procedencias, pero bueno, tienen en común ser materiales que tienen mucha búsqueda, experimentación, bueno, hay algo que nos parece como muy, bueno, muy valioso de rescatar estos materiales que por ahí no son lo más fácil de ver en internet o en los servicios de streaming y que, bueno, tienen mucha riqueza y, bueno, queremos compartirlos sobre todo en el contexto de un cine club, cine clubcito, que todo cine club que se precie bueno, consiste también en ser un lugar de encuentro, entonces después de cada, de visualizar los materiales la propuesta es quedarnos, habilitar las cámaras, conversar y muy especialmente lo que tiene esta propuesta es que está pensada para chiques y adultos mayores entonces lo proponemos especialmente como un punto de encuentro entre amigos, familiares, amigues que estén con ganas de verse y no estén, bueno, por las razones que ya conocemos pudiendo encontrarse libremente ahora y sin riesgos bueno, esta es una manera de pasar un rato juntos, de ver unas películas y después de conversar sobre ellas nosotros desde el museo vamos a estar aportando otras anécdotas e informaciones y, bueno, acuérdense, agéndenselo a partir del jueves 3 cada 15 días todos los jueves a las 17 horas de acá a fin de año vamos a compartir muchos materiales muy lindos como este ya en un segundo arranca bueno, abrazos y hasta muy pronto la perucita roja andando por el bosque penetra en la floresta y todos le hacen fiesta con riones mariposas y hermosos cervatillos el búho está enojado y la mira disgustado ¡Caperucita roja! no tenía que ir por el otro camino ¡Caperucita roja! ¡Caperucita roja! ¡Suscríbete al canal! Es la hora de dormir, pero Inés, la traviesa, aprovecha bien los últimos instantes del día mientras su mamá prepara la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inés, ya has jugado bastante. Ahora, a tu camita. ¡Suscríbete al canal! Mami, sé bonita y cuéntame este cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se internó en el bosque. Allí estaba el lobo humano. ¡Suscríbete al canal! Pues la pobrecita es enferma. Y esperaba el momento de atrapar su presa. Mami, sé bonita y cuéntame este cuento. Había una vez una chica muy buena y linda que vestía siempre una capita encarnada y a quien todos llamaban caperucita roja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y aquel día dijo la mamá caperucita, aquí tienes esta canastita con una botella de vino y una torta para que la lleves a tu abuelita que está enferma. ¡Gracias! ¡Gracias! Pórtate bien, no te detengas en el bosque porque puedes encontrarte con el lobo. ¡Gracias! 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 Pero caperucita, que era buena, era también desobediente y a poco de andar olvidó la recomendación de su mamá y se internó en el bosque. ¡Gracias! ¡Gracias! Allí estaba el lobo malo, que esperaba el momento de atrapar su presa. ¡Buenos días, Caperucita! ¡Buenos días, Lobo! Dime, Caperucita, ¿a dónde vas? A casa de mi abuelita y le llevo torta y vino, pues la pobrecita está enferma. ¿Dónde vive tu abuelita? Allí, en aquella casa que está cerca de los robles. ¡Buenos días, Caperucita! ¡Buenos días, Caperucita! ¡Buenos días, Caperucita! Observo, dijo el Lobo, que no llevas flores para tu abuelita. Ven, mira, aquí hay muchas que puedes recoger. Obedeció Caperucita a cuanto dijo el Lobo, pero el muy malvado se alejó en dirección a casa de la abuelita. Y llamó a la puerta. Soy Caperucita Roja, ábreme. ¡Buenos días, Caperucita! Y el Lobo entró en el cuarto y saltando sobre la cama, tragose a la pobre abuelita. Puso enseguida sus ropas de dormir y sus anteojos y esperó a Caperucita. Apenas Caperucita terminó su ramo, encaminóse hacia casa de su abuelita. ¡Buenos días, Caperucita! ¡Buenos días, Caperucita! ¡Buenos días, Caperucita! ¡Buenos días, Caperucita! ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Caperucita Roja, haz el favor de abrirme. Tira de la cuerda y abre tú misma. Pues yo estoy enferma y no puedo levantarme. Buenos días, la abuelita. Caperucita Roja, haz el favor de abrirme. Caperucita Roja, haz el favor de abrirme. Ay, abuelita, ¿qué orejas grandes tienes hoy? Sí, hijita, para oírte mejor. Qué manos grandes tienes también. Para agarrarte mejor. Pero, ¿qué boca grande tienes hoy? Para comerte mejor. Y dando un salto. Pero a esta altura del cuento, el sueño venció a Inés. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Gracias por ver el video Y soñó toda la noche con la travesura de Caperucita Roja Gracias por ver el video